Vamos con Marlene Stahl, que le fascina este tema. Pues es que fue la tendencia ayer en redes, Paco, e interesante estuvo las diferentes opiniones que se generaron a raíz de este posible declaración de hacer esto de Seguridad Nacional. A ver, según lo que comentas... Vente, te invito, córrele, córrele. Según lo que comentas, pues no, ninguno de esos actos tendría nada que ver con que la construcción del Tren Maya fuera Seguridad Nacional. Es un asunto, por supuesto, de interpretación judicial. O sea, quiénes interpretan la ley, la interpretan los jueces. A mí me parece que no le va a gustar al presidente de la República cuando se ha interpretado desde mi óptica, sin emitir una opinión, porque ahorita tenemos una mesa con senadores, que eso es lo que se va a discutir, entonces no quisiera yo adelantar mi opinión, pero a mí me parece que la verdad es la Seguridad Nacional, el contexto en el cual incluso la expulsión de motivos de la propia ley, te dice que el contexto es muy distinto a la construcción de una obra que pueda ser frenada. Y ahora, esto también, si se declarara Seguridad Nacional, pues también sería una manera de quitarle transparencia, porque todo lo que tenga que ver con presupuestos e inversiones sería turbio o sería más bien, estaría oculto. Es correcto. Ahí está, muchachos, hay que pensarlo. José Antonio Crespo dice, pensé que el Tren Maya era para impulsar el turismo y la economía en la región, no un asunto de seguridad nacional. Declarar cualquier proyecto como de seguridad nacional es una buena fórmula para evadir la ley y la transparencia. Ahora, también ya el Tren Maya ya tiene, digamos, un importante avance. ¿Sería bueno ya que lo terminaron y acabáramos con esto o no? Te voy a decir una cosa, y a mí me parece que la discusión se ha ido todo el tiempo por otro lado. El tramo 5 del Tren Maya era sobre el trazado de la carretera que va de Cancún a Tulum. Ahí ya está impactado el ambiente, se tenía que haber hecho ahí, lo hubieran hecho elevado. ¿Cuál es el problema? Que si tú cierras esa carretera, que es de dos vías en algunos lugares, de tres, pues vas a ahogar, por supuesto, la economía de muchos hoteles y de muchos prestadores de servicios y de tres municipios importantísimos. Tulum, Playa del Carmen, Solidaridad, por supuesto, y también el propio Cancún. Ese es el problema principal, pero se tenía que haber hecho ahí y te quitas de problemas. Ya está impactado, ya no tenías ningún problema, ya, ya. Pero la ley es la ley también, ¿no? ¿Cómo no? Dice Michelle Oviedo, querían descarrillar el Tren Maya y sus amparos resultaron los descarrilados. Lo declaran, ¿qué? Lo declaran, obra de seguridad nacional, el tramo 5 va. Fíjate que muchos de los tuits que tenían que ver con defender este punto de que sí sea de seguridad nacional venían solo así, sin argumentos, únicamente como haciendo una especie de burla hacia los que no quieren que se construya el Tren Maya. Y entonces decía yo también, bueno, pues díganme por qué sí y no nada más nos digan, hey, lo leero, ¿no? Claro. Jorge Armando Roche, que también es declarado partidario de la 4T, declaran el Tren Maya obra de seguridad nacional para brincar los amparos. Lo es, el desarrollo de una región o un país no puede someterse a la agenda política de unos cuantos a quienes lo último les interesa es proteger al medio ambiente. Que eso es a lo mejor un poco de lo que tú decías, ¿no? Que podría mermarse el tema del paso entre los hoteles y a lo mejor podría tener un tema económico ahí o de interés. No, era un tema evidentemente económico. O sea, yo lo he dicho siempre, mucha gente en la zona está muy de acuerdo con el Tren Maya. O sea, no solo para el turismo, sino para transportar a muchos de las personas que trabajan para ahí. El gobernador de Yucatán, que es del PAN, el gobernador de Quintana Roo, que es del PAN también. O sea, están muy a favor. Ahora, el asunto es este tramo sin compartículos. Muy bien. Y el último, dice Toño Sosa, declarar la obra del Tren Maya Seguridad Nacional, que incongruencia cuando lo que de verdad es de seguridad nacional es la protección y conservación de la biosfera que incluye selvas y bosques que se están devastando con el capricho presidencial. A lo mejor no son las formas... Ninguna de las dos cosas es de seguridad nacional desde mi óptica, ¿eh? Pues no, es que no son las formas. A lo mejor si se hiciera una investigación o basado en lo que tú estás diciendo podría llegarse un acuerdo, pero así de seguridad nacional, cuando ni al caso, creo que ahí podría tomarse mal. Reitero, yo creo que tiene que ser una decisión de los propios tribunales y en eso va a acabar, ¿eh? Pero luego ahí van a atacar a los pobres cuasecitos. ¡Oh, qué la canción! ¡Cuasecitos! Mejor vamos a hacer una pausa, por favor, porque, ¿qué le digo?